Este absurdo sentimiento Yo sé que no me tomas La fortuna de un beso Es cierto que a diario estoy viviendo De un cuento de hadas que viviendo Y ahora sí te cuidaré Y así de que el pensamiento Y ahora sí te quedaré Siempre a tu lado junto a tus silencios Y ahora sí te seguiré Hasta que mi mundo cambie gire al revés Aquí estaré Sé que no me verás Como la causa de un desvelo Yo sé que no me amas La fortuna de un beso Es cierto que a diario estoy viviendo Viviendo en un cuento de hadas que invento Y aún así te cuidaré Casi leyendo el pensamiento Y aún así me quedaré Siempre a tu lado junto a tus silencios Y aún así me quedaré Hasta que mi mundo cambie gire al revés Y aún así me quedaré Y aún así me quedaré